¿Qué pasaría si pusieras la mano dentro de un acelerador de partículas? El LHC es una máquina capaz de acelerar protones al 99,999999% de la velocidad de la luz, grupos en los que hay cientos de miles de millones de partículas. Así que, ¿qué pasaría si te atravesara uno de estos grupos? Héctor de Cern Trípetas, físico de aceleradores, nos hizo una pequeña estimación. Cuanto más profundizan los protones en tu mano, más empiezan a hacer pinball con los átomos que hay, transmitiéndoles energía. Y esa energía implica calor. De hecho, te quemaría más a la salida que a la entrada. En total, sentirías lo mismo que si llenaras justo esa zona con una gota de etanol y le prendieras fuego. No quieres ni pensar lo que pasaría si me tiras tu cabeza. Así que dejemos la pregunta de...